Sí, ya sé, tengo las mismas pintas en todos los vídeos últimamente, pero es que estoy grabando del tirón porque... eh... tengo mucho que grabar. Vamos al lío. Bueno, eh... como os dije en vídeos anteriores, ya no sé ni cuántos porque tampoco sé los que llevo grabados, que estuve de viaje, estuve 10 días en Palma, pero no fui a hacer turismo, entonces no hay videoblogs ni nada de eso porque, como digo, no fui a hacer turismo, fui de acompañante para mi hermano que le tenían que operar en Palma y bueno, todo fue muy bien, eh... solo estuvimos 10 días y dos no cuentan. Así que... nada, que no os preocupéis, que todo está bien. Pero bueno, algunas escapaditas sí que me di, hice algunas compritas y vengo a enseñarlas. Vamos a ello. En la primera escapadita que me pude dar, eh... bajé a la Plaza de España. Eh... la verdad es que no... anduve mucho, no tenía mucho tiempo, pero bueno, eh... vi justo ahí. Hay una perfumería Muller y como no, tuve que entrar. Compré este espejo, no os lo quiero enseñar mucho por este lado porque os va a dar reflejo, pero bueno, un espejo de tocador, no tiene ningún detalle por aquí, pero... y también refleja. Pero bueno, de alguna manera lo personalizaré. Y la verdad es que un tamaño muy bueno. Y como no tenía ninguno así, pues dale. Este espejito... La verdad, muy bien. O un espejo, tampoco hay que darle muchas vueltas. Luego ya sabéis que yo gasto muchísimo esmalte negro, entre que me pinto las uñas, aunque bueno, ahora casi siempre con... con semipermanente. El color que más utilizo es el negro. Y luego aparte las decoraciones, que también gastan mucho negro. Y esas sí que las hago con esmaltes normales, pues me compré este de Essence. Que es de efecto gel. Y bueno, un esmalte negro que... no voy a hacer ni muestra porque es eso. Es un esmalte negro negrísimo. Y bueno, para estampar todavía no lo he probado, pero según dicen, va muy bien. Luego tenían un stand de Sleek. Y compré este labial. Se supone que es de acabado mate. No. Este es el labial. El BAM 786. Es... Este tono de aquí. Qué bueno. En mi línea. Un rojo agranatado. Que es muy vampiresco. Tampoco es que lo vea. No sé yo por qué le han puesto de nombre BAM. Pero bueno. El tono es muy bonito. Y el acabado bastante mate. Bueno, seguimos. Que hay mucho. Y yo me enrollo. Ya lo sabemos. Pero bueno. También en Muller. Compré este otro labial. Esta marca no la conocía. Es Makeup Factory. Y el tono es... El 480. Grey is Brown. O algo. Viene a ser un... Un tono que me recuerda mucho a uno de mis labiales favoritos de MAC. Que es el Stone. Y es pues eso. Un marrón... Grisáceo. Un tono bastante topo. Que no se sabe muy bien si es marrón marrón. O gris. O amarronado. Este tono a mí me encanta. Están bastante más baratos que los de MAC. Y hombre pues... Si aquel es mi favorito pues... Este... Tira por el mismo camino. De aquí abajo. Y bueno. El envase es muy sencillo. Muy bonito. Muy simple. Un labial en tono topo. Gris amarronado. Marrón grisáceo. Luego pasé por Carrefour. Más que nada por necesidad. Fui a piñón fijo. Necesitaba unas zapatillas porque las botas que me llevé me estaban achicharrando los pies. Pues no pude evitarlo. Vi de lejos un stand lleno de esmaltes. Y me fui de cabeza. Y compré estos cuatro. Son todos de Rimmel London. Uno es... Este de aquí. Que este es... Donde pone el tono... Tiene la pegatina esta de seguridad encima. Pegada, pegadísima. Y el tono es el 300 Glaston algo. Pero no sé muy bien. Más que nada porque soy incapaz de leer lo que pone abajo. Y la pegatina, como digo, está pegadísima. Lo veo más naranja en cámara. Sí que tiene un... Tonito anaranjado. Pero está ahí, en medio. Entre un rosa oscuro y un naranja muy claro. No sé cómo definirlo. Luego compré... El azul. Que este es el 853 Pillow Talk. Lo dejaré todo escrito porque te grita los nombres. Un azulito. Azulito cielo, azulito celeste, azulito claro. Que para el verano me gustan bastante estos tonos. El azul y el verde menta. Es un verdecito buenísimo. Para el veranito. Y este es el 878 Rolling de Grass. Este. Y luego por último, a mí no me gusta el amarillo para las uñas. Pero sí que lo he hecho de menos a veces para hacer alguna decoración. Para pintar algún detallito y alguna cosa. Y bueno, pues eso. Es un amarillo. Amarillo. Amarillo amarillísimo. Y este es... 452. Esto es elegible también. Bueno. Ya sabéis. Os lo dejo todo puesto por la pantalla. Porque yo ahora mismo esto soy incapaz de leerlo. Luego estuve en el hospital haciendo lo que tenía que hacer. Y ya cuando ya pasó todo me di una escapadita el penúltimo día. Y me fui al corte inglés. Y la primera parada, pues porque me lo encontré ahí de morros delante. Urban Decay. Esto. Y bueno. Compré dos cositas, nada más. Nada más y nada menos. Lo primero que compré, que lo vi de lejos y me llamó muchísimo la atención, fue este labial. Es un metalizado. El Conspiracy. O como se pronuncie. Seguiré asesinando idiomas. Es esta preciosidad de aquí. Y como he dicho, es un metalizado. De los que secan y quedan todo el día. Ya lo he probado. Aguanta muy muy bien. Es este de aquí. Y en la cámara no se aprecia bien, pero tiene unos destellos dorados preciosos. Dorado, dorado tampoco. Es cobrizo. Me encanta. Es precioso. Es precioso, precioso, precioso. Y luego compré, que me la he puesto hoy y la verdad es que me está gustando mucho. Bueno, esta prebase o primer de Sleek es esta prebase. Si no recuerdo mal, hay cuatro tipos. Yo compré la de Sleek. Que esta es control de brillos, minimizador de poros y matificante. Que digo yo que si controla los brillos pues es matificante. Pero bueno, lo ponen por separado para hacer más. Y la verdad es que bastante bien. A ver que me vea. Control de brillos bien. Ahí hace un ratito me la llevo puesta. Y minimiza los poros. Los minimiza. De verdad. La verdad es que bastante contenta. La estuve probando allí mismo. Y la verdad es que me gustó lo que vi desde un primer momento. Y por eso la compré. Si no, no me habría gastado el dinero que cuesta esto. Pero de momento me está gustando mucho. Y luego, como no, pues fui a Sephora. De todas maneras, en Sephora yo sabía, claro, algo que iba a comprar sí o sí. Que es esto. Porque como os he dicho, tenía los pies machacados. Más que machacados, escocidos, escaldados. De llevar las botas. Compré este. Y otro más que gasté en palma. Porque mis pies necesitaban... Cuidados intensivos. Pero bueno. Ya los había probado. Ya sé que me gustan. Me gustan más los de Tony Moly. Pero no estaban. Entonces me compré dos de estos. Compré también desmaquillante bifásico. El de Sephora. Poco más hay que decir. Bifásico de Sephora. Y luego, así en tema cuidados también, compré estas toallitas exfoliantes. Que me arrepiento de haberlas comprado. Y voy a gastar una aquí mismo porque... Como no les tengo ningún cariño. Veréis. No sé si se podrá apreciar. Pero esto... A mí, al menos, en mi piel, me raspa. Me raspa muchísimo. ¿Que desmaquillan? Sí. Desmaquillan. ¿Vale? Pero a mí, que tengo la piel sensible. No sensible de que me salgan alergias y reacciones. Sino sensible de que cualquier cosita que me roce, me queda una raya roja. Porque tengo la piel muy fina, muy delicadita. Y esto, para mí... Es bestial. Bestial. Esto me araña. Esto para mí es como lija. Y, personalmente, por este lado, la toallita no la puedo usar. Por el lado exfoliante. Por este lado, sí que las puedo usar. Este lado es normal, de toallita normal. Pero en el momento que se enrolla un poquito y me... Y los granulos estos que lleva para exfoliar me rozan la piel... Yo lo llevo fatal. No sé cómo le funcionarán a otras personas, pero desde luego, yo, para exfoliarme... Esto no lo puedo usar. Las toallitas no se pueden probar. Si se hubiesen podido probar, os aseguro que no las había comprado. La chica que me atendió, majísima, majísima. Si me ves desde aquí, un besazo enorme. Ella de estas no las había probado. Había probado las de carbón. Y me dijo que sí, que raspaban mucho, pero que creía que estas no tanto. No sé cómo serán las otras, pero estas a mí me han raspado muchísimo, muchísimo. Luego compré también este colorete en crema, de cara al verano. Que, como veis, ni siquiera lo he abierto todavía. Porque estos en crema los uso más... Perdón. Estos en crema los uso más en verano. Lleva esta esponjita para dispensar. Y bueno, supongo que ahora le costará que salga un poquito al ser la primera vez. Había varios tonos. Y bueno, más que en crema, es... Es como... Como un tinte. Y bueno, yo cogí este, que es un tonito melocotón. Y bueno. Lo probé ahí y me gustó. Compré también este labial de Sephora, que es... Este. Que la verdad, me parece precioso. No le veo el... Ni número, ni nombre al tono. No sé por qué. Pero bueno, ya os digo, es el que llevo. Y de todas maneras, aquí os lo pongo. Y bueno. Llevo un rato ya con él. He grabado un montonaco de vídeos. Todas buenas y todas malas. O sea, llevo horas. Y... Ahí lo podéis ver. Lo llevo cómodo. Lo llevo bien. No se me pegan los labios. Me encanta. Y el tono ya es que es la leche. O sea, me encanta. Luego compré... Este de Make Up For Ever. Que creo que no hice bien comprándolo. Una... Un labial tipo acrílico. Lo llaman Artist Acrylip. O como se pronuncie. Bueno, el tono es el 501. Es en este formato. Ahí no sé si podéis ver que pone 501. Ya lo he estrenado. Viene con esponjita. Y la verdad es que es precioso. Precioso, precioso, precioso. Pero. Este... Tenía que tener un pero. Este no es fijo. Y el pero que le encuentro es que es demasiado, demasiado cremoso. Es este. Es un rojo cereza muy, muy potente. Es precioso, ya os lo digo. Pero lo encuentro demasiado, demasiado cremoso. Excesivamente cremoso. Y lo llevo incómodo por eso. Porque cuando lo llevo tengo la sensación de que llevo los labios untados. Y eso no lo llevo nada bien. ¿Sabéis la sensación esa de comer algo que tiene mucho aceite y que se quedan los labios pringados de aceite? Pues, algo así. Ya digo, el color es precioso. Y me encanta. Pero la textura es demasiado, demasiado, demasiado cremosa. Lo que sí tiene de ventaja es que tiñe. No lo he llevado suficiente rato como para teñirme la mano a conciencia. Pero sí deja un tono de labio rojo subido. Bastante bonito, pero si lo llevo incómodo, pues no. No. Compré también este esmalte de los básicos de Sephora. Y como no, negro. Porque como he dicho al principio del vídeo, gasto muchos. Es Black Lace o Black Lace. Y bueno, es un esmalte negro de Sephora. Que lo quiero probar para hacer estampaciones a ver qué tal va. Porque me pareció bastante espeso y puede que vaya muy bien. Y bueno, la chica que me atendió se portó bestial. Estuvo conmigo media hora por lo menos. Enseñándome todo. Estuvimos hablando. Yo le expliqué que era de Ibiza. Que aunque tengo la tarjeta de Sephora. Que prácticamente no la puedo usar nunca. Ahora sí, porque ahora tienen tienda online. Pero antes solo la podía usar cuando viajaba y tal. Entonces, la verdad es que se portó de maravilla. Por haber comprado este esmalte, solo uno. Y creo que tienes que comprar tres o cuatro. Me regaló este expositor. Para poner los esmaltes de Sephora. Porque sabe que voy a comprar más. Lo sabe. Se puede abrir. Según la cantidad que tengas. Le puedes poner un pedestal. O dos. Según los esmaltes que tengas. Pues le pones más pedestales o menos. Y bueno. Me regaló esto. Que ya lo he movido mal. Y lo he descuagringado. Pero bueno. Luego lo arreglo. Me preguntó. Si me habían dado mi regalo de cumpleaños. Mi cumpleaños fue en enero. Pues no. No me lo habían dado. Le comenté que había hecho una pequeña compra en online. Pero online te dan tres muestras. No te dan más. Y pues eso. Que estuvimos hablando. Y me dijo. Dice. Bueno. Miro en el ordenador. Vio que realmente no me habían dado nada. Que yo hacía tiempo que no hacía ninguna compra en Sephora. Que la última había sido online. Blablabla. Y me dio mi regalito de cumpleaños. Que supongo que ya sabéis. Es esto. Y son. Esta paletita. Con estos dos coloretes. Que a mí me encantan. Porque ya sabéis que yo soy la loca de los coloretes. Luego me dio también. De regalito. Este bálsamo labial. En el color 07. Pink Bubble Gum. O Pink Bubble Gum. Que aunque tenga color. Como esta un poquita cosa. Me lo puse. Para irme a dormir. Porque me olvidé el mío. Así que me fue de lujo. He llevado a días sin ponerme bálsamo labial. Y lo estaba rotando. Y luego. Me dio. Tropecientas muestras. Que además. Como teníamos el. El tono de piel muy parecido. Creo que acertó. Con todo. Bueno. Me dio. Estas. De esta prueba. Se alisante. Que tengo ganas de usarla. De probar a ver que tal. Luego me dio. Estas. De base de maquillaje. En el tono. 22. El natural. Y luego. Me dio. Estas. Que son de. Los. Los. Polvos. Beauty. Amplifier. Amplifier. Polvo alisante. E iluminador. De Sephora. Y bueno. Ah. En. En Urban Decay. También. Me dieron. Esta muestrita. De. De qué. De corrector. Esta muestrita. Que es triple. Lleva los tres tonos. De corrector. Y bueno. Ya está. Estas han sido. Mis compras. Cosmetiqueras. En Palma. La verdad. Es que. Contentísima. Con todo. Todo. Me encanta. El labial. De Make Up For Ever. Lo usaré. Lo usaré. Pero. Seguramente. Para grabar. Y cosas así. Porque. Esas sensaciones. En los labios. La llevo. Bastante incómoda. No digo que sea malo. Digo que yo lo llevo incómodo. Ojo. Y. Muy contenta. Y. Con la chica que me ha atendido en Sephora. De verdad. Y. Un besazo enorme. Porque. Uf. Te portaste de lujo. Y. Nada. Ya está. Hasta aquí. Estas fueron mis compritas en Palma. De estos días que estuve por allí. De visita en el hospital. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Si es así. Por favor. Un me gusta. Suscribíos al canal. Y recordad hacer clic en la campanita. Para recibir la notificación. Cada vez que suba un vídeo. Comentad. Compartid. Como siempre. Tendréis toda la información. De todos los productos. Que he mencionado. Abajo. En la cajita de descripción. Y nada. Que ya me callo. Que este vídeo ya es bastante largo. Nos vemos pronto. En un siguiente vídeo. Chao.